Ya el jueves de la semana pasada, fue atropellado Cristian Prieto de 20 años. Estaba yendo a trabajar en Saavedra, había salido desde acá, desde Moreno, de su casa. Se había ido hasta el centro de Moreno a combinar de colectivo. Cuando baja del primer colectivo para subir al segundo, fue atropellado por un auto, un Logan, color gris. La patente hasta ahora el dato que se tiene es que termina con el número 7. La familia está pidiendo por un testigo, aparentemente hay un joven en moto que lo siguió al auto, pero que después ese joven en moto no pudieron ubicarlo, no se presentó a declarar. Bueno, por el momento no hay, en principio, grandes avances desde el punto de vista judicial. Sí, lo que se sabe es que lamentablemente Cristian está grave, está en la terapia intensiva del hospital de la Vega, en el centro de Moreno. Anoche fue operado exitosamente para sacarle un coágulo que tenía por el golpe en la cabeza. Tiene una suerte de fisura de cráneo que le producía ese coágulo. Bueno, esa operación se la hicieron anoche y la superó bien, pero todavía sigue internado en terapia intensiva y está en coma farmacológico. Aquí estamos con Lorena, con la mamá de Cristian. Bueno, Lorena, ¿qué es lo último que saben de la salud de Cristian? Lo único que sabemos es que la operación salió bien, pero ahora están todos los riesgos, todos los riesgos que puede ocasionar la operación esa. Así que hay que esperar a ver cómo evoluciona. Todavía no se sabe cómo va a evolucionar el cuadro. No, todavía no, todavía no se sabe nada. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, pero ya te digo, a la una recién nos dan el parte porque está ahí, en terapia. ¿Qué es, Lorena, lo que saben ustedes del accidente? Se le puede decir accidente, en realidad no lo es. Lo que sé es que mi hijo se iba a trabajar a las seis y media de la mañana, va a cruzar la calle y de repente apareció este auto que es un Logan Gris y lo choca. Lo arrastró media cuadra más o menos y lo deja tirado y se da la fuga. Ahí después ya vinieron los policías, vinieron la ambulancia, lo llevaron y desde el momento ese ya está en el hospital con respirador. Primero le abrieron la cabeza a mi hijo para ponerle un catéter porque la presión estaba mal. Así que más de eso yo no te puedo decir. Nos contaba su otro hijo Marcelo que hay aparentemente un motociclista que lo habría seguido al auto para tratar de identificarlo. Sí, primero lo corrió el único testigo que quedó, que fue a declarar, pero él también no se enfoca en la matrícula, simplemente que se enfoca en lo que es mi hijo. Y el de la 110 sí lo sigue, pero ese chico no vino, no sé si es que él vio la patente, si él vio quién era el hombre, no lo sé porque ese hombre no, ese chico no apareció, él se fue. Se dice que el auto venía, además de alta velocidad, acompañado de otro auto aparentemente. Eso es lo que me dijeron ahora, pero ya te digo, no sé, son todos supuestos. ¿Es una zona donde corren picadas ahí en la plaza de Moreno? Moreno es jodido, es todo, sí, el Moreno corren picadas, andan con las motos, hacen wheelies, todas esas cosas. Pero no me imaginé que a las seis y media de la mañana donde hay un montón de gente pasara eso. ¿Un día de semana? Un día de semana, un martes, un miércoles, que sí hay bailes acá en Moreno. Todos son cojeturas lo que se dicen, de que puede ser que venían del baile, por eso se escapó, pero ya te digo, todo, no, no lo sé yo, eso no lo sé. ¿Están pidiendo si alguien vio algo, si alguien sabe algo, que se acerque a la UFI 4 de Moreno? Sí, está trabajando con los de Rodríguez y si no quieren dar la cara, no quieren decir nada, que me llamen a mí, que yo no voy a decir nada, pero que por lo menos que llamen, porque mi hijo hoy se está jugando su vida. Y tiene una nena de dos años y por ella iba a trabajar todos los días. Mi hijo tiene 20 años, no es un chico grande. Le preguntas a cualquiera, mi hijo es trabajador, no sé droga, no nada. Mi hijo es un pibe normal, entre lo que se puede. Así que no, no sé, no sé qué decirte. Estamos esperando todos que Dios haga un milagro y que este hombre aparezca. ¿Qué le dicen los médicos del hospital respecto de la evolución de salud de él? No, está todo así, te dicen que hay que esperar y hay que tener fe. Eso es lo que te dicen, porque uno te dice que puedes salir, pero siempre con fe. Lo único que te dicen.